Esta compita saquen la yesca, se prendió la orquesta porque esta mota se apesta Hasta que amanezca terminamos piratones, se agarran a trompones todos pisteando latones Pinchos psiquiatrones con dos tres pasas encima, me quedo sin saliva por la cannabis activa Que la loquera, 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 que la loquera Que hubo perros, la neta esta bien caliente este Disney Mejor abranse a la verga porque pues pueden terminar bien feos Así como que si me explico no pendejos, por mi chinguen a toda su puta madre Papa de pies, maniaco, sueco, atlan.com, Sismo Records Sigo de loco en las calles donde he crecido, donde ni un puto se mete porque sale juido Todo el pendejo que habla mal está jodido, han querido tumbarme pero no han podido Y de este lado está que hierve la zona por locos que tumban bajo efecto de la clona Y la mona no falta y la neta esta bien bañada, no te pongas perro que te carga la chingada Agresivamente soy delincuente, he crecido en la colonia de lagos de oriente Puro demente que la neta se va a recio, aquí si la haces la pagas con alto precio No hables más de mí si no sabes de dónde vengo, no me paro el culo pero a nadie me atengo Entran milones pero salen codiendo, ni en la calle de la humildad yo la mantengo Corra, corra, no lo fumamos de gorra, a tu pinche borra la han convertido en mi zorra Corra, corra, pura tropa pegatona, así que esto que rola que no quede ni la chura A chingar su puta madre perros, aquí no es su terreno, a la verga Si una trabada no duermo en la madrugada, con toda la plebada si nos lleva la chingada Pues que le hace, la droga me deshace, perros de otra que hace adictos a la piedra base A mi me nace perro chapete verguero, vale verga si muero le arrebato el monedero Cristina yo te quiero, no puedo vivir sin ti, el infierno conocí me la pela ese wannabe Severiana yo te vi y de loco le seguí, en breve dije que si vale verga mi alma vendí Yo ya ni confío en mi, yo ya ni me reconozco, me convertí en un monstruo el fumadero en San Juan Bosco Punto loco, desconozco con la mirada bien ida Lóxico ya sin saliva, por la cannabis activa, ya nada me motiva, solo quiero estar fumando Con perras clavando, trucha locos y te apando Corra, corra, no lo fumamos de gorra, a tu pinche morra la he convertido en mi zorra Corra, corra, pura tropa piratona, así que esto que rola que no quede ni la chura Corra, corra, no lo fumamos de gorra, a tu pinche morra la he convertido en mi zorra Corra, corra, pura tropa piratona, así que esto que rola que no quede ni la chura Se prendió la mecha trucha que esto va a estallar, venimos con todo guacho ahora les toca batallar Seguimos quemando pasto que apesta veneno puro y huyendo del gobierno cuando camino en lo oscuro Me gusta andar de noche porque el sueño se me espanta Ver como sale el humo de la gota, eso me encanta La gente se expanda si me miran con el papa Métase y verá que de aquí ya no se me escapa Ándese tranquilo y escuche ven lo que le hablo En los barrios por los que ando seguido se suelta el diablo Las balas se alocan y no sabes quien te da Por andar de bravos en uno de tu click acá y bye bye Baisa tras baisa nunca me canso Si ya no hay mas dosis por mas en corto me lanzo Corra, corra no lo fumo a más de gorra A tu pinche morra la he convertido en mi zorra Corra, corra pura tropa piratona Así que esto que rola que no quede ni la chura Corra, corra no lo fumo a más de gorra A tu pinche morra la he convertido en mi zorra Corra, corra pura tropa piratona Así que esto que rola que no quede ni la chura